Bueno, primera dama, bueno, cuéntenos como gestora, ¿cuál es ese mensaje para la niñez? ¿Ustedes que siempre están en este tema del cuidado y la protección de los niños y adolescentes? Bueno, un gran saludo a todas las personas que nos están oyendo, que nos están viendo en la vía. A ver, este es un mensaje de protección. Todo el plan de desarrollo de Creo en Popayán, de la alcaldía de Juan Carlos López, está enfocada a la niñez, a los niños y niñas, adolescentes y a las mujeres. Eso se puede ver reflejado en todas las acciones de este gobierno. Por eso, Juan Carlos ha ganado el premio Colombia Líder, que significa eso, significa protección a nuestros niños. Así que el mensaje es de cuidado. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Hay muchos aprovechados fuera tratando de ganar su confianza en temas de drogadicción. Ahí es donde vemos violaciones, vemos embarazos no deseados. Así que debemos protegerlos. Esta es una frase de cajón, pero es válida. Los niños son el futuro de nuestra nación. Es el futuro de esta vida. Así que a protegerlos todos. ¡Gracias!